hola que más chicos y chicas aquí otro vídeo de quien es un entrenador pokemon favorito el gato ya que estamos aquí después de lo que sería ver la parte de al frente de ciudad trigal vamos a seguir entonces con lo que sería el eco y y seguir investigando vamos por entonces al casino de ciudad trigal vamos a ver qué hay por acá aquí puedes caer tus fichas por premios paso no tengo ni monedero y tende cambiamos fichas por estupendos podemos esperar que venden por aquí me cantrá tiene una lástima hola soy el señor juego cuando alguien se sienta a jugar la mesa frente a mí enseguida me veo inmerso en el juego y siento un cosquillo por todo el cuerpo que me hace estremecer puedo ver tu mirada que tú también sabes disfrutar una buena partida si consigues bastantes fichas podrás cambiarlas por premios estupendos quieres jugar no tengo monedero yo siento la misma expectación que tú y un cosquillo estremecero con sólo verte jugar ok si tú lo dices vamos a ver qué hay por aquí guau esta ciudad es muy grande no sé dónde están todas las cosas yo sí en su vida nivel a estos dos al 25 a cuilaba y el spinner en este en este en este vídeo si sube de nivel lo evolucionó mi hermano vi creo el sistema de almacenamiento de pokemon en los peces perdón por eso colecciones que no dijo él es todo un experto le han llamado del centro de pokemon de ciudad iris en iris y tome falta creo por ir hasta por allá en fin hola me he metido en líos por jugar en el sótano del centro comercial hay un sótano ese hombre de negro se ha vestido con ese nombre de enero se ha vestido como uno de los del team rocket que tonto la torre de antiguos que estaba que se estaba cayendo a pedazos por eso han reconstruido la emisora en su lugar había una torre aquí no me acuerdo esta es la torre radio que quieres fuera ok perdón lo siento discúlpeme señor por aquí puedo pasar sí pero esto es más que todo van a hablar de las cosas del wifi y etcétera esto es lo que uno si no estoy mal también lo que sería el pokemon platino y ese tipo de cosas entremos aquí pues bienvenidos a la torre radio de ciudad trigal gracias hombre recepción 90 2 personal 3 producción 4 oficina del director 5 observatorios ok este es el despacho de la lotería del pokemon me llamo felicity si es el si el número que sacas coincide con el número de ip de uno de tus pokemon recibirás un estupendo premio quieres ver bueno miremos a ver si estamos de suerte de acuerdo veamos entonces qué número está por fin aquí hoy vamos a ver no ninguno lástima o la gente aquí me gusta rosa la del ahora pokemon aunque sólo conozca su voz narco es un dije fabuloso su dulce su dulce voz me derrite sí claro como sea la popular lotería pokemon gana con los de los pokemon intercambio pokemon y reúne diferentes números de ir si tú lo dices y me metí el pop la hora pokemon de profesor book el mejor programa de la radio si tú lo dices cuando los pokemon salvajes escuchan una nana quedan dormidos así que sincronizas una nana en el radio mientras caminas por la hierba alta es poco probable que te topes con alguno ah ok es como un repelente así que bueno un repelente gratis acumula puntos en tu tarjeta azul y cambia las naciones por espléndidos regalos está bien hola me llamo buena conoces el programa de radio de las contraseñas de buena si puedes decirme la contraseña del programa ganarás puntos acumula puntos y esa chica de ahí te cambiará los espléndidos regalos aquí tienes es tu propia tarjeta de puntos una tarjeta azul gracias hombre yo gracias mujer supongo que escucharé tu programa de vez en cuando ok la radio señal tiene música animada información sobre los pokemon noticias sorprendentes y seriales importantes si además tuviera imágenes sería la bomba espera eso es la tele sí exacto y no puedo subir más así que bueno en fin bajemos por aquí y hablemos con esa chica hola soy blanca a su ayuda de concurso para obtener la tarjeta radio ya ha venido porque quiero una pero es que las preguntas son súper difíciles ok vamos a ver qué tal estamos de promoción si respondes correctamente a cinco preguntas te obsequiaremos una tarjeta radio introdúcele en el foge gear para escuchar la radio siempre que quieras te gustaría participar claro ahí va la primera pregunta se puede consultar el mapa en el poquete y si cierto segunda pregunta es cierto que los pokemon nidorinas son todos hembras si es cierto correcto y tercera digo tercera es cierto que cesar utiliza bongore para hacer pokeballs no utiliza bonguri es cierto que no se puede usar mt magica es cierto no sé o es cierto impresionante hemos llegado a la última pregunta ese sí me dice me la rifé eso sí la compañera de o en la hora de pokemon no es rosa exacto has acertado todas las preguntas enhorabuena este es tu premio la tarjeta radio ahora se puede bueno gracias hombre que gracias perdón si le digo hombre a las mujeres 200 que siempre digo gracias hombre como si fuera gracias como compañero colega hermano en fin hermana wow eres la caña yo estaba convencida de que la tercera era bongore que más en fin tendré que volver al gimnasio gimnasio muchos recordarán esa líder no sí odio salida la odio me tomó mucho tiempo salirme de este lugar el tren no ha llegado tengo una idea llevar cuesta a todos los pasajeros aunque no creo que eso funcione exacto no va a funcionar cómo te sientes en el que la baja era la mirada al techo ok te gusta mucho el techo vamos por aquí no estoy a la ley no si otro igual la ciudad más ajetreada ok dicen que han abierto una tienda la piscis nueva pero no sé dónde no consigo encontrarla está aquí ahí pero bueno vamos a ver qué hay por aquí si tratas bien a tus pokemon ellos te querrán déjame ver a tu pokemon me parece que confía mucho en ti cierto que sí si no que todo si uso un objeto con mi pokemon se pone contento ok no dejo de perder los combates y mis pokemon acaban de debilitarnos quizás sea la razón por la que no les gustó si se supone que si se debilita muchas veces se ven se enojan contigo porque no puedes ganar punto me trasladé aquí pero no vendo mis bicis qué te parece montarías una bici para hacerme publicidad claro de verdad que bien dime tu nombre y tu y tu y número de teléfono y te prestaré la bici ok gracias hombre la tienda principal de la cadena de esta ciudad en cero celeste en canto si vas allí saluda al encargado las bicis de la tienda de bicis son la mejor calidad puedes recorrer todo canto sí gracias hombre por eso no voy a usar la bici todavía pues porque no me gusta usar la bici 1 y 2 porque se supone que no puedo ver al pokemon que está detrás de mí con la bici puesta así que no no lo usaré este es el de los motes que no lo voy a ver el hombre de esta tienda evaluar los nombres de los pokemon y también puedes dar los nombres muy originales y yo se los puedo dar punto que no hay nada el sótano que vamos a ir dentro de poco el gimnasio otra otra casita otra casucha para que hay aquí a veces un pokemon sano no puede usar sus movimientos si ocurre eso cura lo con el centro pokemon o usa un objeto el éter un día estaba luchando con mis pokemon no podían usar ningún movimiento sus movimientos no tenía ningún punto de poder exacto entonces hay que usar un éter elixir un éter max o un elixir más florist floristería trigal una vez una tienda modesta pero lleno de belleza para nuestros clientes muy bien quiero ver o dicen que en la ruta 36 hay un árbol bastante extraño se vive cuando lo riega se pone a bailotear qué mal yo soy florista y tengo regaderas pero es bastante arriesgado y no puedo encargarme de esto cualquiera ya sé si vences al líder de gimnasio de ciudad trigal sabré que puedo dejarlo en tus manos ok entonces tengo un objetivo vencer a la líder que es una caspa y luego ya recuperar la regadera no sé para qué me servirá pero bueno y voy a ir a el subterráneo a ver qué hoy porque hoy es no sé qué día soy precaución para acceder al subterráneo hay que bajarse la bici lo sé que si no te pegas un enredo wow ese marido conozco algún sitio o cierto ya que qué bien que estés aquí hola al fondo de este túnel trigal hay una tienda de moda puedes retirar tu pokemon con accesorios y sacar una foto de recuerdo esto es una caja de curación para los accesorios la quieres muy bien te la regalo gracias hombre si consigues algún accesorio puedes guardarlo aquí bueno ya me voy hasta otra chao lira bueno hola me desafiaron a un combate en el piso de abajo son muy duros mucho cuidado y mira un espontáneo que bien ya que buenos días buen día soy bien te olvidabas no aprendí mucho en el combate que libramos y ahora me pasó todo el tiempo entrenando a mi man que he mejorado bastante pero estoy seguro de que el equipo tú también te habrá superado eso significa que nunca podré ganarte no seas negativo aunque bueno soy el prota no puedo perder bueno entrenadores genial a pelear creo que tienes algunos pokémon muy raros déjame verlos con gusto pero sólo verás a uno y lo verás peleando no hubo usted eso no bueno se adormeció despierta despierta no sé por qué me está atacando pero bueno más gruñido wow me quito mucho vamos a cambiar a spinarack y vamos a hacer subavidas por ejemplo deja de usar ruñido dios vale va perdido qué rabia me da dijo algo así no no acuerdo tienes una pokedex pues te daré una pista el montañero de la ruta 36 luis es un buen chico te llamará si ve algún poco más raro creo que él te puede decir sobre el pokémon que habita entre la entre las montañas en un día especial no creo que el domingo no me acuerdo tienes en cuenta los dos tipos durante el combate si los conoces bien los distintos tipos rindirán más en el combate tengo anotados a todos los tipos incluidos el hada y sus debilidades y sus ventajas sus ventajas y desventajas contra otros tipos así que si me lo sé inclusive hay algunos que no sé sin siquiera mirar no es tan difícil si ya has jugado a pokémon varias veces así que bueno otro más que me tiene todos son maywebenderada dígame dime que sí a ver voltor bueno un voltor algo distinto adiós julie conozco todos los tipos de pokémon pero yo solo uso un tipo sigue claro eso es lo que veo voy a tomarme una foto aunque bueno va a parecer el ratata pero hola bienvenidos al estudio de fotos de recuerdo esto no es un estudio fotográfico cualquiera si quieres hacerte una oferta vestido de miembro del team rocket que quieres una foto claro cuando acabes de cambiarte colocarte delante de la cámara listo allá va ponte serio cara de haberte apoderado del mundo entero me encanta el ratata sobra ya está puedes ver la foto en el pc cuando quieras si gracias hombre me gustaría ver eso antes de terminar la saga para ver qué tanto hemos llegado lejos por ejemplo a tomar todas las fotos que por ahora bienvenidos yo dirijo la peluría pokémon soy el mayor y más experto de los dos hermanos peluqueros puedo poner guapos a tus pokémon por 500 un buen corte de pelo tendrá mucho mejor aspecto y tiene más de tener más cariño sí porque no quiero que le cortes el pelo a espina no sé por dónde vas a cortarle el pelo pero corta pero y peor con cuidado porque cuidado el pelo de cuidado es bueno esto es para que cojan más cariño y ya está a punto en fin les corte el pelo a mis pokémon ahora verás lo fuerte que son oh eso rimó malicioso chao nivel 26 para cuilaba genial y adiós joan lo siento hombre tú eres el que me amenazó de destruir todos mis pokémon y yo obviamente no me voy a dejar así que los pokémons serán más amigos tuyos si los llevas a cortarles el pelo lo sé lo acabé de confirmar hay un lugar donde no podemos ir me echaron del casino no paraba de jugar al juego nuevo y ganar el juego nuevo y pensaron que estaba haciendo trampa pero por qué si no se demostrase todo lo contrario o sea que de verdad no está haciendo trampa no deberían echarte no deberían echarte porque si no te demuestra si no demuestran lo contrario prácticamente están prohibiendo la entrada no por qué porque se les pegó la gana no por más adiós pep caray supongo que debería actuar honradamente o sea que si estabas haciendo trampa yo no sé espera que vuelves a ti te sonríe como me sonríes con qué dientes abajo hay algunas tiendas pero también hay entrenadores no da miedo bajar ahí suerte con eso bueno va a llegar siendo la hora va a llegar siendo la hora está haciendo la hora de enfrentarme a salir casposa pero bueno en fin vamos a hacerlo pues vamos a tratar de hacer el miedo en el gimnasio hoy aunque lo dudo porque porque ese gimnasio va a durar demorar muchísimo pero mucho es mucho hola hola joven promesa los entrenadores de este gimnasio usan pokémon tipo lo normal si vas a combatir te recomiendo usar tipo lucha gracias pero no tengo así que voy a combatir con los pokémon que yo quiero ala tienes bastante gracia y me estás cayendo muy bien pero no creas que no que voy a contenerme está bien señorita no sé qué victoria creo que se llama tiene hablando funciona así que tu corazón es no y es nivel 9 atentos o sea tú dices es que es nivel 9 es súper mega bajito de nivel ya lloremos centre por lo siento centro así en el sexo de mis pokémon así es macho o hembra desde mis pokémon favoritos el de hopp es hembra el de centro es macho el de y el de que también que el de farfist también es macho creo que de todos los podemos favoritos míos que son cinco el único que sembra es hopp o john plough o skiplug cualquiera de las tres facetas me da igual o sea es hermoso como como tú lo veas como tú la veas en fin veamos ya está si ya está victoria te gané deberías llamarte derrota igual debes valer mucho para haberme ganado sigue así vale gracias hombre creo que creo que me salte un es por aquí verdad si es por acá estamos por allí y hay una una pesada es lo mejor que puedas o acabaré contigo está bien lo haré sin piedad el golpe oscuro sí creo que no fue la mejor opción mira este ya es 16 o sea es que suben de manera brutal el el que y cuchillada puedes dejar de golpearme eso es algo que te digo bueno está bien dame tu vida gracias adiós samantha o mi vida lo siento mucho porque dijiste que viviera todo de mí y le había enseñado a mí míos todo tipo de ataques para que fueran batidas pero créeme cuchillada es un buen ataque o eso pienso yo no sé cómo te sientes a espinar hasta el momento vaya parece que algo bien supongo que será esta chica prefiero un pokemon mono un pokemon fuerte pero en forma son monos y fuertes así que pues pocos sí sí lo que seas paloma en chupapira intento curarme y sabes menos mal creo que tiene ola no funciona vamos un ataque espinar a espinar a un ataque y gracias hombre muy bien espinar a nivel 26 como pueden ver espinar a tiene mucho más ataque que ataque especial así que voy a tener ese en cuenta que no se me olvide y que aprender golpe bajo este es ataque lucha no es siniestro permite atacar primero si falla si el rival no está preparando ningún ataque un paso no no aprender golpe bajo un jigglypuff vamos a cambiar ya directamente a lo que sería cuillada y nada las cosas no lo toques no lo toques porque si no te enamora y lastimosamente mis dos pokemon son machos y creo que en un pokemon de un pokemon casposo de la entrenadora casposa es mujer es hembra así que lo va a tener complicado bueno fuera de la vida adiós paloma oh no 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 lo siento niña bueno evoluciona tienes tienes estos últimos minutos para evolucionar pues y el labio lo cambiaré después no sé lo cambiaré después después del vídeo bueno que modo mi espinar que evoluciona a área 2 ah mira, que se siente evolucionar tan rápido si es diciendo que algo huele bien bueno vamos a cambiar con guilaba y vamos a irnos a centro pokemon porque ya porque necesito curarlos primero que todo Porque aún así nos espera un horrible ajetreo contra esa chica Que no va a ser hoy, lastimosamente Así que vámonos directamente al centro Pokémon Wow, ya tienes algo más para mí, ¿verdad? Vale Sí, me dejó otra cosa en la tienda Pokémon Ahí, pero bueno Yo la recogeré cuando terminemos el gimnasio Y en fin Listo Bueno, mientras voy terminando Así que Chicos, no se les olvide de dejar su manito arriba que a mí tanto me gusta Y pueden dejar comentarios que yo también los leeré Y muy contento y alegre ¿Por qué? Porque aquí termina el video ¿De quién? De su entrenador Pokémon favorito El gato Jacket Que les dice Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!